¿Qué dice la Biblia en cuanto a las fianzas y el enriquecimiento rápido y aborazado? Acompáñanos en el tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia, a continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia. Un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Tema de hoy, las tácticas de fianza y de enriquecimiento rápido. Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, son dos temas que hay que manejar con mucho cuidado porque ocurren muy a menudo. El primero es, no podemos ser fiadores de otra persona. Si usted decide ser fiador, porque aunque el consejo de la Biblia es decir, no, mire, sencillo, la Biblia me dice que no sea fiador, no puedo fiarte. Pero usted dice, no es que es mi hijo, es un familiar, es un gran amigo, es mi esposo, es mi esposa. Pues está bien, pero si toma la decisión de fiar, tenga en cuenta tres cosas. La primera, si él no paga, usted debe pagar. Es decir, prepárese para pagar. El 75% de los fiadores terminan pagando las deudas que no son suyas, dice la estadística financiera. Así que es sencillo. Bueno, si dijo sí a una fianza, pues usted también debe decir con ese sí que va a pagar y tenga eso muy en cuenta. Segundo, cuando yo fío a una persona, mi cupo de endeudamiento en el sistema crediticio para un préstamo se ve afectado. Porque si yo fío a alguien que prestó un dinero, el estudio financiero del banco o de la entidad dirá, mire, ya tiene, es fiador de esto, eso le va a restar su cupo financiero para nuevos préstamos. Y tercero, tenga mucho cuidado con el enriquecimiento rápido. Vuelvo y le digo, esas promesas de que me das tu dinero, yo te lo multiplico, pero a un interés que no lo puede pagar nadie más que una pirámide financiera, tenga mucho cuidado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo número 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Enriquecimiento rápido casi nunca sucede en los negocios, a menos que usted haga un negocio excelente. Esto no nos priva de que seamos inteligentes al negociar o al trabajar. Dios está de acuerdo con que ganemos el dinero trabajando honestamente. Pero hay personas que le apuntan a la lotería, al chance, al baloto y han entrado en negocios de pirámides financieras. Dame 500 y te devuelvo un millón. Hay que tener mucho cuidado. Ha sucedido muchas veces el contentamiento, como lo dijimos en Primera de Timoteo 6.9, es muy importante. No confunda conformismo con contentamiento. Pero cuando yo estoy contento con lo que tengo y soy fiel al Señor en devolverle lo que a Él le pertenece, Dios nos dará sabiduría e inteligencia. Tengamos mucho cuidado. Yo sé que estos consejos a veces no gustan. A mí no me gustaban cuando me los dijeron. Pero por no hacer caso, en muchas ocasiones caí en deudas y uno no vive una vida tranquila. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a ganar el dinero honestamente, a ser inteligentes en lo que hacemos y a tener cuidado con las trampas financieras. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.